¿De quién soy? ¿Seguro quieren saberlo? La historia de mi vida no es para los miedosos. Si alguien les dijera que soy un joven común y corriente al que nada le importa, ese alguien mentiría. Oye, ¿puedo tomarte una fotografía? Claro. Con estas 15 superarañas genéticamente desarrolladas. Hay 14. Falta una. ¿Peter? ¿Estás bien? Estoy muy bien. Peter, estás cambiándolos. Pasé exactamente por eso a tu edad. No creo que haya sido igual. ¡Guau! Peter, él es mi papá. Norman Osgo. Es un honor conocerlo, señor. Harry me dice que tienes mente científica. Sabes, yo también tengo algo de científico. ¿Qué rayos es eso? Pero lo que haya sido, alguien debe detenerla. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Este es mi don. Mi maldición. ¿Quién eres tú? ¿Y quién soy? Soy el hombre, Maya. Quiero darte las gracias esta vez. Haces demasiado. No eres superman, hijo. Uy, es que te adoro. Uy, eres mi canción. Te quiero.